Yo creo que sí vivimos en una sociedad hipersexualizada, de ahí que no seamos capaces de entender y o juzgar a una persona cuando nos dice Yo puedo vivir sin sexo, no me interesa, muchas veces simplemente lo hago por complacer a mi pareja cada cierto tiempo Y así mismo es señores, yo misma en ocasiones cuando alguien me ha comentado algo así, miro y digo perdona Y esto miren, es como todo en esta vida tiene su nombre, este tipo de orientación sexual es conocida como asexual, unido, asexual De eso hablamos hoy, bienvenidos a las cosas de Ingrid Lucía Pues sí, la sexualidad es la falta de atracción sexual hacia otros, no existe interés o simplemente es nulo el deseo de tener sexo Y muchos dirán, esos son personas que son simplemente homosexuales y no lo quieren reconocer, les cuesta, no acaban de darse cuenta quizás de que son homosexuales Pues no, esa respuesta a la pregunta, como digo yo, es la típica que encontré al investigar sobre el tema Todo el mundo, casi siempre, todo el mundo responde lo mismo Cuando lo conversan entre amigos, uno le puede decir incluso al otro Chicos, tú no serás homosexual y no lo quieres reconocer En fin, y esto se da tanto en hombres como en mujeres Aclaro que la asexualidad no tiene nada, absolutamente nada que ver con la abstinencia sexual y o el celibato Y tal cual afirman los expertos, son ellos los que hablan No tiene nada que ver con algún trauma del pasado Simplemente son personas que no sienten el deseo de tener sexo con otra y punto Reitero que nada tiene que ver con ser un homosexual oculto Una persona asexual desea, como cualquier otra, vivir en pareja Es decir, gozar de esa intimidad, de esa complicidad con la otra persona Desea tener una pareja estable Incluso estudios afirman que este tipo de matrimonios o de parejas, aunque no estén casados Donde una persona es asexual, suelen ser matrimonios estables Mire usted que a mí me da muchísimo eso la acción Y es que claro, se basan en que este tipo de relaciones Están, tienen como base otros factores más que el estar bien en la cama Se dice que se crea, que este tipo de relaciones Son, son, se dan entre dos personas que tienen muchísima, muchísima conexión Es decir, lo que todos conocemos como química Le comento que entre estas dos personas que viven en pareja Pueden pasar meses, meses sin mantener relaciones sexuales Incluso entre ellos hablan que la persona asexual no le molesta que su pareja tenga sexo con otra Porque es que simplemente no siente el deseo y tampoco siente celos por ello Simplemente cuando lo tiene es, como decía al principio, por complacer a su pareja Muchas personas no se declaran asexuales ante sus familiares y o amigos por miedo al rechazo social Y esto no debería ser, lo cierto es que no Esto no es un trastorno, simplemente es una orientación sexual como otra cualquiera Y por lo tanto hay que respetarla Usted sea sincero consigo mismo, eso es súper importante Si tiene pareja comuníquese con esta Y ante cualquier duda, como siempre recomiendo, visite a un especialista Por hoy me despido, gracias por llegar al final Síganme por mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter O Facebook, Instagram y Twitter De buena manera, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita Para que no te pierdas en ningún contenido que por aquí o por allí O por cualquier sitio donde me veas Comparto, donde converso sobre la vida, sus cosas y las mías Chao